qué tal amigos saludos cordiales bienvenidos a f radio lo dijo júnior muñiz lo que está pasando hoy si te gusta nuestro contenido síguenos en todas las redes sociales dale suscribir en youtube dale seguir en facebook en instagram en twitter y hasta en tiktok nos encuentran bajo lo dijo júnior muñiz vamos a hablar hoy sobre la muerte lamentable de el periodista reconocido periodista efre en arroyo de noticentro 4 canal al que le dedicó los últimos 40 años de su carrera efre en arroyo falleció hoy todavía complicaciones que están investigando se su hijo efre en arroyo júnior hace unas expresiones relacionadas con la muerte de su señor padre vamos a escuchar lo que dijo efre en arroyo júnior sobre la muerte de su señor padre hablé con él ayer porque me llegó a textear que se sentía muy mal y lamentablemente en el día de hoy se levantó se bebió un jugo parece que se quedó dormido y ahí falleció no tenemos más datos de que pudo haber sucedido se le harán las pruebas pertinentes a ver si pero no no tenemos ese dato todavía él llegó a ir al médico y va a ir hoy no tenía como catarro no te imaginamos que iba a pasar porque ahora cuando tú tienes que estar normal como tú quieres que el público verdad recuerde a tu papá que tanta historia en arroz a través de sus reportajes especiales por guapa yo creo que el público que tiene que decidir eso siempre fue un hombre de pueblo y lo que le gustaba como él decía en el servicio público en la empresa privada y pues esto es algo que que nos duele y como familia pues estamos unidos y tratar y nosotros como periodistas pues tratamos de emular las cosas buenas que tuve que aportó el país hombre que siempre me aconsejó nunca siempre me dijo la verdad no porque fuera su hijo en el periodismo me enseñó desde abajo sabes la radio en la televisión cubrir con mi papá para mí un gran amigo un hermano prácticamente salíamos junto a la calle diariamente en un momento dado que viajamos juntos estuvimos juntos más decirte una persona bien bien apreciada señoras y señores muy triste la pérdida de este insigne periodista 68 años de edad padecía un fuerte catarro pero se está investigando ya veremos que arroja la autopsia de el periodista el freno arroyo las noticias todos los periódicos todos los medios de comunicación las expresiones de condolencia no se hicieron esperar durante todo el transcurso de el día de hoy de todos los medios de comunicación el mismo canal 4 guapa televisión noticentro escribió y publicó una foto del periodista en las redes sociales que leía estamos de luto ante el fallecimiento de nuestro compañero periodista e historiador de guapa tv el freno arroyo descansa en paz nuestro querido el freno arroyo publicó en las redes sociales guapa y hay fonseca quien recientemente este martes me parece que fue se inauguró en guapa televisión con su nuevo programa dice lo conocí un poco no fuimos no fuimos compañeros por mucho pero siempre lo veía cuando hacía su resumen de la semana y me quedaba despierto solo para ver su estilo y conocimiento te fuiste muy rápido fren me debes el café que nunca nos dimos descansa te lo ganaste escribió jay fonseca felipe gómez martínez quien está en guapa actualmente escribió en twitter con el fallecimiento de frente puerto rico ha perdido quizás su mejor memoria periodística no se imaginan el universo de anécdotas contexto histórico y referencias de información que frente tenía en su mente escribió felipe gómez martínez su compañera luz nereida vélez también reconoció la labor periodística de frente y pidió paz para su familia se destacó por tener esa habilidad de poder cuestionar y denunciar muchas de las cosas que pasan en el país solamente le podemos pedir al padre celestial que a su familia le dé paz en este momento sostuvo luz nereida vélez colegas de otros canales entre ellos vuelta el soto león de telemundo también lamentaron la muerte de arroyo conversar con efraín era un gusto mencionó mediante su cuenta twitter conversar con efraín era un gusto lo que contaba como lo contaba era la combinación de su sentido del humor sus conocimientos y su arte un titán descansa en paz mis condolencias a su familia y sus compañeros y así por el estilo múltiples mensajes el equipo de noticentro le hizo un homenaje póstumo esta tarde estamos de luto ante el fallecimiento de nuestro compañero periodista historiador efraín arroyo publicó en sus redes sociales de momento no se han brindado detalles por la causa del fallecimiento ni el mismo efraín arroyo júnior sabe que pudo haber ocasionado tenía un fuerte catarro simplemente según la fundación héctor garcía arroyo comenzó su carrera periodística para ya para el año mil novecientos 78 en la radio emisora wk aquí allí se inició en el campo de la investigación y la producción de programas de opinión en los 80 fue contratado por guapa televisión como parte del equipo de noticentro para ese entonces trasladó su labor investigativa de la radio a la televisión y realizó la primera serie de reportajes sobre corrupción religiosa que se conoce bajo el nombre los mercaderes del templo no sé ustedes logran acordarse de ese reportaje que causó sensación para el 1983 se integró al equipo del periódico el reportero para realizar algunos reportajes de investigación en los años subsiguientes realizó labores similares para varias estaciones de radio y el canal 2 de televisión en febrero del 89 se reintegró al equipo de noticentro donde a una hora laboraba efraín arroyo nació en santurce un 18 de junio del año 53 estudió arte dramático y educación audiovisual en la universidad de puerto rico señoras y señores en paz descanse uno de los más importantes periodistas de radio y televisión de puerto rico un historiador de primera y un ser humano extraordinario según hemos escuchado y según pudimos conocerlo para allá para el año 2019 o 18 parece que fue el 18 que se le dedicó el desfile de la del pueblo de la gran banda de guayanilla ya que efraín tenía raíces o tiene raíces en guayanilla y fue condecorado se le dedicó el desfile a efraín arroyo en paz descanse ese extraordinario periodista efraín arroyo señoras y señores lo dijo junior muñiz gracias y y y y y y y y